El caso cerrado Bueno amigos aquí estamos de regreso y vamos a recibir al próximo caso de hoy con una cita del escritor y político francés André Malraux que dice La muerte solo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida que acumen ahí ¿verdad? Mucho Que pasen los litigantes Yo no pido que se salve ella yo solo quiero que nos salva a nosotros ¿Por qué no entienden que la mejor manera de salvarnos todo es que me dejen ir? Buenas tardes ¿Cómo están? Bien Más o menos Tú no seas cansado Sí es un poco angustioso lo que estamos pasando ¿Estás angustiado? Sí Bueno vamos a ver José ¿Quién es Alexa? Alexa y yo tenemos una relación ya hace cuatro años Ok ¿Por qué la estás demandando José? Ella sufre ahora mismo del cáncer de médula y no quiere hacerse la transfusión de médula Yo quisiera que usted le hiciera la incapacidad que le entrara razón a ella a ver si ella puede hacerse esa transfusión porque Porque tú quieres que viva Sí claro Obvio Tenemos un niño de tres años y no lo creamos O sea no queremos Yo no quiero dejarlo solo ¿Tienen un bebito ¿Ustedes? ¿De cuánto tiempo? De tres añitos ¿Tres añitos? Ajá Tres añitos Entonces ¿Qué es lo que tú me estás pidiendo? A ver Ok Debo hacer la historia más o menos para que me entiendan Porque no Yo y Alexa la conocí hace como le dije cuatro años atrás Salíamos Compartíamos Hacíamos unas más que otras drogas ¿Qué tipo de drogas hacían? Hacíamos metanfetamina Cristal Cristal Lleva Perico Lleva Perico Una que otra Casi hacían todas las que habían El problema es el siguiente Yo lo hacía un poco más sociable Yo la buscaba a ella Compartíamos O sea la hacíamos Y ya Ella sí era un poco No un poco Ella sí estaba adicta a las drogas Pero era por el pasado Por todo lo que iba a pasar Eso es lo que tú no quieres entender Ok Entonces lo que pasa es lo siguiente A los cinco meses De tener toda esa relación Ella sale embarazada ¿Viste? Y eso fue como Imagínense Un niño Un niño para mí lo cambia todo Lo cambió todo De hecho lo cambió todo Entonces Ya dejamos de hacer todo Poco a poco ¿Sabe? Que no es un proceso De hoy para mañana Pero fuimos adelante Adelante por ese niño Pero Cuando todo estaba bien Ella se empieza a sentir mal ¿Sabe? Dolor de cabeza Muchos malestares La decidimos ir al médico Cuando llegamos al médico El médico le diagnostica Cáncer de médula Empezamos a hacer todos los tratamientos Todo tipo de tratamientos Pero no se puede Es solamente con una transfusión Con un trasplante de médula Exacto Y tiene que ser una persona Que es compatible Yo me hice Porque no todo el mundo Es compatible ¿Verdad? Sí mismo Yo me hice Yo me hice primero la prueba Y no eras No me dio negativo Empecé a salir a buscar Ella me dice a mí Que espere a una lista X No sé Ella tiene Cáncer de médula aguda O que no le queda mucho tiempo Quizás un año Quizás menos de un año En todo ese proceso Yo salgo a buscar A su madre Que es la única que tiene Pero yo te dije Que yo no quería saber Nada de esa mujer Déjame hablar Déjame hablar Déjame hablar Déjame escucharlo Y yo te voy a escuchar Con la misma atención Entonces Yo di con su madre Su madre había salido presa Hace cinco meses Su madre creo que está viviendo Con su madrina La madrina de ella Y hablé con su madre Y sí Ella me dijo que sí Que ella lo iba a hacer La fuimos al doctor Es compatible La única que le puede hacer eso Ahora mismo a ella Es su madre No lo quiero Y ella rehúsa Ella rehúsa esa parte Ella dice que no Que ella prefiere Imagínese Prefiere morirse Que no quiera hacérselo Y Yo no sé qué hacer Y el niño No es un incentivo Para que tú quieras vivir Si hubiera otra forma Que no fuera A través de ella Pero es que no la hay Yo lo hago Yo quiero estar aquí Para mi hijo Pero no quiero aceptar eso No quiero No quiero nada Aunque sea tu salvación Aunque sea mi salvación Entonces tú lo que me estás pidiendo Es esto Tú no me lo tienes Ni que decir Tú estás pidiéndome Que yo la declare A ella incompetente Para que te nombre a ti Como su guardián Y seas tú El que puedas tomar Las decisiones Sobre ella Yo no la puedo hacer Porque yo no estoy casado Con ella Yo entiendo ¿Y por qué no se han casado? Es que todo ese proceso De salir Limpiar Eso es un proceso Un poco complicado Queríamos salir De todo eso Yo he reunido dinero Ya prácticamente casi Podemos hasta comprar una casa No la podemos comprar todavía Pero ya estamos en ese proceso Ella empezó a estudiar Yo empecé a trabajar Muy duro Que trabajo Ella lo sabe Yo casi me duermo Empezamos a trabajar Y nada La vida es ese niño Ok Lo que cuando todo estaba bien Salen estos dolores Y salen todas esas cosas Ok Perfecto Ok Vamos a hacer una Pequeña pausa Un corto receso Y entonces cuando regresemos Yo necesito que tú me hagas entender a mí Cómo tú puedes estar rechazando Tu salvación Así que cuando regresemos Prepárate a convencerme De por qué tú no puedes aceptar La médula ósea De tu verdura Regresamos después de este receso ¿Por qué odias tanto a tu madre? Desde los 10 años Ella dejaba que los clientes de ella Entraran a mi cuarto ¿Clientes de qué? Ella era prostituta En este mundo tan duro que estamos viviendo Tan cruel Donde vemos tantos actos Desalmados De desamor De crueldad De división De odio Es bello Todavía ver Demandas de amor Que solamente se dan en casos cerrados Porque no hay corte En este mundo Que no acepte casos Que no sean adversarios Pero la adversidad Ocurre en todas las En todas las emociones humanas José está demandando A su pareja Alexa Hace poco ella se empezó a sentir mal Fueron al médico Y la diagnostican Yo me imagino Que con una leucemia Tú dices que es cáncer de la médula Pero yo Puede ser leucemia lo que tienes Fuerte Un tipo de leucemia fuerte Severa Aguda Que tengo entendido El único remedio O solución Es el trasplante De una médula ósea De alguien Compatible Con ella Y Decide ir a buscar A la madre De ella De quien asumo Por lo que escucho Ella ha estado separada Y con quien no quiere Tener contacto La señora había salido De prisión Hacia poco Estaba en casa De la madrina De ella Y él le habla Y la señora está Dispuesta A dar la médula ósea El problema es Que ella Rehusa Recibir la médula ósea De quien ella considera Fue Su castigadora Su verdugo La causante De su dolor Y su desgracia Ok A veces yo me siento Muy incómoda Aquí arriba Conversando Cosas íntimas ¿Verdad? Sí Porque me siento Impersonal Allá arriba Tan alta Tan lejos De una persona Humana Como tú Así Que está pasando Por algo Difícil Y duro ¿Verdad? Sí ¿Por qué odias Tanto a tu madre? Bueno doctora Yo no sé Cómo hablar de esto Yo Esto yo lo hago Lo he guardado mucho Yo trato de no pensar En esto Esto es algo Que es en el pasado Yo lo dejé en el pasado Y por estas razones Que te voy a decir Es que yo No quiero nada Que ver con esa mujer ¿Qué edad tú tienes? 23 23 años Ok A ver ¿Qué te hizo? Desde los 10 años Ella dejaba que Los clientes de ella Entraran a mi cuarto ¿Clientes de qué? Ella era prostituta Tu mamá era prostituta Ok Ella dejaba que entraran A mi cuarto Y abusaran de mí Ella fue la que me empezó En las drogas Para calmarme Para yo no hacer nada Que ella no quería Que yo hiciera O sea Para someterte A que tú Estuviera con los hombres Te prostituieras también Pero siendo una menor de edad 10 años de edad 10 años ¿Y te violaban? Sí ¿Tú nunca hablaste? ¿Nunca se lo dijiste a nadie? No Nunca ¿Hasta qué edad duró Este abuso? Hasta la 17 ¿Y cómo tú Te escapas De esta situación? Ella cayó presa Y Yo me fui A vivir con mi abuela ¿Madre de ella? Madre de ella ¿Y tu abuela No sabía nada De lo que estaba pasando Durante el tiempo Que esto estaba pasando? No Porque a mí no me gustan Hablar de esas cosas Yo no sabía Cómo hablar de eso Yo Como que me sentía Un poco responsable Por lo que me estaba pasando ¿Tu mamá fue presa Por lo que estaba haciendo contigo? No Ella fue presa Por las drogas ¿Por uso de drogas O por venta? Porque la cogieron Vendiendo drogas ¿Tu padre? No No lo conozco No sabes quién es No lo conoces No Nunca Nunca me dijo quién era Solamente Me dijo que fue una aventura Que tuvo Y que cuando ella le dio Que estaba embarazada La dejó ¿Por qué tú no quieres Recibir tu salvación? Al final Tú no la tienes que ver Doctora Es que Yo pienso como que Si yo acepto eso Voy a caer para atrás En la misma vida Que yo estaba viviendo ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver La gimnasia con la magnesia? Es que Estoy recibiendo algo De una persona Que me hizo tanto daño Yo prefiero no tener Ningún tipo de contacto Yo no quiero aceptar nada de eso Esa es una buca de doctora ¿Pero que tú tienes Le tienes miedo a la energía? A poder mental ¿A qué le tienes miedo? Es algo impersonal Ella te está dando una cosa Tú no tienes ni que verla Sí, pero es algo Que viene de ella Yo el miedo mío es Tú sabes Se le dañó a mi hijo Convertirme en la mujer Que era ella Ah, en la genética Pero si ya tú llevas Esa genética adentro Y tú la venciste Tú rompiste ese molde Yo prefiero No quiero nada de ella Yo prefiero que Bueno, no sé ni Para qué la fue a buscar ¿Qué tú prefieres Que tu hijo se cría Y dices, madre? No, claro que no Pero Entonces Doctora, es que aparte De todo el daño Que me hizo esa mujer No quiere cobrarle A nosotros 10.000 pesos Ella quiere que Mi novio le vaya 10.000 pesos Para hacerme trasplante Yo no quiero pagarle eso No me digas nada Déjame hacer un receso Y a la vuelta Me dices lo que me vas a decir ¿Ok? Regresamos enseguida No se vayan Gracias por ser sincero Yo lo digo Te voy a dar 10.000 dólares Para que también ella Pero el deber de ella Como madre Era decirte Que no quería ese dinero Pero eso es lo de Mero Eso es una excusa Y entonces Estaba una situación Entre el espado y la pareja Que quiere acertar el dinero Y no quiere acertarlo Porque salió de la prisión Y continuamos Con esta demanda De amor Amigos Esta pareja Lleva cuatro años Juntos Tienen un niño de tres El tema es que Ella ha sido diagnosticada Con una leucemia Y su única salvación Es un trasplante De médula ósea Y la única candidata Para dar ese trasplante Es su madre Y ella rehúsa Recibir su salvación De su verdugo Ahora ella me dice Una cosa que me molestó Te está cobrando La mujer esta Por darle Cuando yo llego Y hablo con ella Ella de primera Me dice que sí Que yo la iba a hacer Pero como yo la veo Ella en la situación Que estaba Yo lo digo Te voy a dar 10 mil dólares Para que también ella Pero el deber de ella Como madre Era decirte Que no quería ese dinero Pero eso es lo de menos Eso es una excusa tuya Eso es una excusa de ella Eso es una excusa de ella Te lo estaba cobrando Eso es una excusa de ella Al final del día Si sale o no sale Pero es que ese no es así ¿Por qué? ¿Por qué vas a citarle dinero? Tú tienes razón Pero no es así Pero desgraciadamente Ya sabemos que tu madre Es como eso Tiene un historial De falta de juicio Tu mamá no tiene juicio ninguno Porque si te prostituyó A ti desde los 10 años de edad ¿Qué buen juicio puede tener ella? Ella tiene que haber usado Tanta droga igual que tú ¿Alguien trajo testigos? Sí Yo tengo un testigo Pásame el testigo Buenas tardes Buenas tardes ¿Su nombre? Yadira ¿Y usted quién es? Yo soy la madrina de Alexa ¿Ah? Tú eres la madrina de Alexa ¿Y tú te llevas bien con tu madrina? Sí, hasta ahora ¿Cómo que hasta ahora? Sí, porque mi madre está viviendo con ella Con todas las cosas que ha pasado O sea que ahora Porque está albergando a tu mamá No te vas a ir con ella Ella no quiere ni verla ¿Y tú por qué estás albergando a la mamá? Bueno Yo vengo representando a la mamá Porque como la mamá tiene Orden de alejamiento Sobre a Alexa No pudo presentarse aquí De testigo Y entonces El novio a Alexa Sí le dijo para Para la transfusión Para la transfusión Él quiso ofrecerle los 10 mil dólares Por miedo que ella se fuera de mi casa Hace cinco meses yo la tengo en mi casa Y entonces Él Le quiso Como que Pero ella no quiere acertar el dinero también Ella me habló que esa es su hija Y entonces está en una situación Entre la espada y la pared Que quiere acertar el dinero Y no quiere acertarlo Porque No tiene un medio Ella Está de cero Salió de la prisión Y hace cinco meses La tengo en mi casa Para mí eso es una excusa Pero un momentico Un momentico Tú me estás diciendo a mí Que si ella no te aporta algo a la casa Tú le vas a decir que se vaya No No puedo darle la espalda Y ella me está diciendo a mí Que ella acertaría el dinero Porque no tiene No tiene Pero ella lo haría Sin aceptar el dinero Sin aceptar el dinero también Fue que él se lo ofreció ¿Alguna vez te ha dicho Que está arrepentida Por lo que le hizo a su hija? ¿Sí o no? Sí Ella me lo ha dicho muchas veces ¿Sí? Porque también ella tuvo muchos problemas Cuando tenía la edad a Alexa ¿Sí? ¿Qué problemas tuvo ella? La botaron de la casa Los padres No le gustaba la escuela Y tuvo muy mala vida ¿Tú sabías lo que ella le hacía a Alexa? Bueno, ella Ya se fueron muchos años de Cuba Yo hace nada más dos años y medio Que estoy aquí Ah, o sea Que tú no estabas aquí Mientras que ella abusaba a Alexa No Ok Vamos a invitar a la doctora María Valcourt Psicóloga Y a la doctora Faride Ramos Dile a la doctora Dile a la doctora Que me traigan al bebito Que yo lo quiero conocer Tú sabes que aquí Hubo un caso bien interesante De un muchacho Que tenía leucemia también Eh, doctora, ¿cómo estás? Muy bien Pero mira que... ¿Cómo se llama él? Matthew ¡Matthew! Mira Mira quién está aquí, Matthew Pero él está tan entretenido Que ni se acuerda de usted Es que... Niño vivo ¿Va? Ponle el piso ahí Ven Mira Vaya con mamá Venga 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 Sí, se parece cantidad a su mamá Pero está... Matthew, ven Fascinado con las luces Sí, sí ¿Qué pasa? Mira ¿Dónde está mami? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? ¿A la luz? Está bello. Ella quiere, parece, como sé lo que... Le iba a contar que hubo un caso muy interesante de un hombre que fue diagnosticado con leucemia. No encontraba a un donante de médula ósea y fue a un parque de entretenimiento con una camiseta que decía, estoy buscando un donante de médula ósea. Llámeme a tal número de teléfono. Lo llamaron un sinnúmero de personas y encontraron un donante. Y el hombre se salvó y... ¿Habían oído el caso? Estaba súper, súper interesante. Ok. Ok. Matthew, ¿te vas con Roberto? ¿Te vas con Roberto? ¿Estás con mami? ¿Dónde está mami? ¿Y qué te pasa, Pipo? ¿Qué te pasa, Pipo? ¿Tienes miedo? La luz se parece. Dale, plazo a la Roberto. Te ve con Roberto. Tú vas a ver. Dale, tú vas a ver. Todo va a estar bien. Qué bello es. Gracias. Te parece emocionante. Ok. Doctora Valcourt. ¿Qué hacemos para que esta muchacha acepte su salvación? Bueno, aquí realmente hay vida. Se le ve cuando ella sonríe con su niño, pero ella le tiene miedo a volver a sentir lo que sintió en el pasado. La diferencia aquí está que ella tiene el control. Ahora nadie la controla a ella, que es lo que pasó cuando niña. Y ella puede, a través de la terapia, reconciliar todas esas memorias que tiene para tener más control de su presente. Porque tú no puedes perdonar si tú no aceptas tus procesos. Claro. Tienes que empezar a aceptar tu presente para empezar a descartar tu pasado. Ya. Y es ahí cuando la persona siente que tiene dominio de sus experiencias, no que está siendo arrastrada por el pasado. ¿Es necesario que ella enfrente o confronte o se vea con su madre para este proceso? No, para nada. Al contrario, el proceso es con ella. No con la madre. Y obviamente ella va a poder identificar que ella tiene mucho de su mamá, pero ella elige lo que a ella le conviene para el bien de su hogar. Porque ahora ella tiene la oportunidad de formar un hogar. ¿Usted me ayudaría con ella? Con gusto. Sí, con gusto. Ya vimos en el niño la necesidad. Ok. Rápida la pregunta. ¿La médula ósea de la madre es la que va a funcionar? ¿O esto puede ser un...? Bueno, como ya se hicieron los estudios, hay un alto índice de curación con la médula ósea de la madre. Y si no, pues tendría que buscar otro donante y no se sabe el tiempo. Porque la verdad ella ya ha tenido recaídas. Y eso obviamente acorta el tiempo para ella de su vida y la de su recuperación. Para el tramplante de médula ósea tampoco se tienen que ver. No se tienen que ver. Para nada. No. O sea que la orden de alejamiento se puede seguir respetando. Correcto. Muy bien. Esto es rápido. Me tienes que ayudar tú a mí. Acércate a mí. Corre. O tú me prometes a mí voluntariamente que tú te vas a someter al trasplante de médula ósea o yo le voy a dar a él tu custodia pa' que él decida por ti. Bueno, mientras que... Pues yo quiero que tú te salves. Mientras que no la tengan que ver ni tengan que hablar con ella, yo lo hago. Ya tú oíste que no tienes ni que verla. Tú te puedes hasta imaginar que no es de ella, sino que fue un donante que te vio en una camiseta con tu número de teléfono y llamó porque es un buen samaritano. Y piensa en tu hijo nada más. ¿Me vas a llamar después que te hagan el trasplante? Sí. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Y a ti también. Ya tienes la decisión. He dicho. Caso sea. Sea cortejarme con cuidado. Y que Dios nos ampare en todo nuestro Señor. Gracias. Gracias por ver el video.